Tradicionalmente la iba a buscar, le daba una vuelta por el malecón, la llevaba a cenar a Oribe, luego le daba otra vuelta por el malecón y luego la llevaba a descansar otra vez en su casa. Era una tradición que tenía mi mamá y mi abuela, muy sencilla, pero así como ellas, hay muchísimas personas en todo eso que la tienen, y a dar esa voltecita al malecón en la tarde, al término de la labor, ir a pasear para distraerse un poquito, creo que es algo que tenemos todos los progresarios metidos en nuestro ADN, el hecho de hacerlo peatonal ha tenido muchas bondades, sobre todo los prestadores de servicios lo han presumido mucho, pero creo que las cosas no deben ser ni blancas ni negras, no se debe estar a ellos, que nos permita tener lo mejor de aguas puras. Creo que podemos hacer un reglamento en el cual podamos establecer esos son días y horarios con los cuales pueda transitarse el malecón. además de generar un servicio que transite siempre para darle esta oportunidad de disfrutar del trabajo del malecón, estableciendo velocidades, condiciones en las cuales pueda hacerlo y esta combinación de cosas. Un servicio en traslado que permita hacer el paseo por el malecón, siempre, además del tránsito en días y horarios definidos, es algo que tiene que suceder. ¿Se cerrar? Cerrar. Pues lleva mucho trabajo, porque dejarlo abierto o dejarlo cerrado, es algo sencillo, vamos a decirlo. Abrirlo por días y horarios significa que haya personas cuidando las cosas, están agradeciendo, que la felicidad de que pasen, esté cumpliéndose. Pero yo creo que sería un gran activo para nuestro progreso. Nuestro progreso que tenemos en nosotros. Creo que tenemos tradiciones no escritas y esas son las leyes.